Policías de Querétaro lograron las detenciones de 10 personas que trasladaban combustible de procedencia ilícita. Las capturas se realizaron en dos plazas de cobro de San Juan del Río y les aseguraron armas de fuego. Cinco de los arrestados fueron presentados ante las autoridades federales, el resto ante un juzgado cívico. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México reconoció cinco nuevos pueblos originarios. La Candelaria en Coyoacán, Guautepec en Gustavo Amadero, Iztacalco en Iztacalco y Peñón de los Baños y Michuca en Venustiano Carranza. El INE comunicará a sus habitantes sus nuevos derechos, como la elección de sus representantes y la toma de decisiones respecto al presupuesto participativo. El estado de Nayarit gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena padece un rezago de tecnología y equipamiento en la vivienda de acuerdo con la Secretaría de Economía. El 47% de las viviendas cuenta con acceso a Internet y únicamente el 34.9% de los domicilios tienen una computadora y 88.5% disponen de un celular. Se registró un incendio en la central nuclear de Saporilla, al sur de Ucrania y controlada por Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reportó que las fuerzas rusas quemaron neumáticos en las torres de enfriamiento y describió el incendio como un intento de crear pánico en Europa. Rusia contestó que las llamas iniciaron por un ataque de drones ucranianos. No hubo lesionados.